Es toda una alucinación para mí, ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿qué más hay? Estoy sentado aquí en la cama, en tus manos tu lápiz labial Siento que todo se derrumba sobre mí Y trato de encontrar algún lugar a donde ir Pero tú ya no estabas ahí ¿qué más hay? Me siento aquí en Dios, de mañana no tiene sentido Si siempre tenemos que vivir así Estás lejos de mi mundo, pero tan cerca del fondo de mi visión Estoy cansado de esperar, no quiero temblar Pero solo quiero un poquito de ti Eso está desesperando para verte regresar Y tú Estoy acostado aquí en la cama, en tus manos tu lápiz labial Siento que todo se derrumba sobre mí Y trato de encontrar algún lugar a donde ir Pero tú Estoy cansado aquí en la cama, en tus manos tu lápiz labial Siento que todo se derrumba sobre mí Y trato de encontrar algún lugar a donde ir Pero tú Y pienso en esa noche Pero mi sueño no se hace realidad Para verte de nuevo aquí cerca de mí Eres toda una ilusión Eres toda una ilusión Es toda una alucinación Para mí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Estoy sentado aquí y pensando Que solo una cosa tiene sentido Si siempre tenemos que vivir así Te busqué en el fondo De mi corazón y mi mundo Pero tú Ya no estabas ahí Uh 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 Gracias.